Bethesda se ha convertido por méritos propios en uno de los estudios más respetados a la hora de ofrecernos juegos de rol inmersivos con mundos cargados de detalles, grandes misiones, buenas historias, un arte sobrecogedor y un conjunto de virtudes que nos sumergen en una experiencia única con cada nuevo título. Con esta base es completamente normal que Starfield sea uno de los juegos más esperados del año para los jugadores de PC y Xbox Series X y S, ya que se trata del proyecto más ambicioso hasta la fecha del estudio americano que ha querido ofrecernos una ópera espacial gigantesca, quizás abarcando demasiados frentes en lugar de modernizar la estructura de sus juegos o solucionar fallos recurrentes del estudio, que nos ofrece un título que por momentos es único pero que en otros se resquebraja con aspectos que no están a la altura de una obra que, pese a sus fallos, puede resultar increíble. Amigos de Vandal, aquí tenéis nuestro videoanálisis de Starfield. Starfield es una aventura de ciencia ficción en la que el ser humano se vio obligado a abandonar la Tierra hace ya unos cuantos años, teniendo que conquistar el espacio a marchas forzadas llevando su vida a otros planetas a lo largo y ancho del universo. El periplo del juego comienza en una excavación remota en la que descubrí una misteriosa pieza que me llevó a fichar por constelación, un grupo de exploradores con mentes inquietas y un buen músculo económico que tiene como objetivo descubrir los secretos que aún esconde el universo. Por supuesto, no os voy a hablar de más aspectos de la trama más allá de este inicio, pero sí que como siempre voy a contaros lo que me ha parecido la historia troncal, y es que a nivel argumental la campaña de Starfield me ha contado una trama que creo que encantará a los amantes de la ciencia ficción que van a descubrir un universo único con el juego de Bethesda, tanto en su campaña como a través de todos los documentos o historias que se pueden encontrar y gracias a los cuales he ido descubriendo un universo único sobre el que construir una nueva sala de videojuegos que puede dar mucho que hablar. De hecho, el mayor problema que le veo a la campaña no es el de su trama, que aunque tarda un poco en arrancar, acaba contando una historia muy interesante, sino en la estructura de sus misiones, demasiado básica y sencilla por momentos, que puede desgastar al jugador sobre todo durante las primeras horas de juego, a no ser que se meta en el papel de su personaje, que no es otro que el de ser un explorador espacial, algo que no se cansan de comentarnos los diferentes miembros de nuestro grupo, Constelación. Y es que creo que Starfield es un juego de rol que exige al jugador meterse en el papel, que exige que tenga curiosidad por explorar ese edificio que ve a lo lejos en un planeta perdido, esa estación espacial que aparece abandonada, que se para escuchar como un cotilla esa conversación aleatoria en mitad de una plaza y que tenga la mente abierta a perderse en las estrellas. A cambio de meterse en el papel, es un juego que recompensa ese, digámosle esfuerzo, con algunos momentos increíbles, cadenas de misiones únicas tan interesantes como la principal, recompensas que van a hacer mucho más poderoso al personaje o vistas sobrecogedoras del universo. Como la exploración es una parte clave de Starfield, voy a hablar en segundo lugar de ella, ya que es una exploración espacial y especial en sus mecánicas. Algo que ya comentó Pete Cainz, vicepresidente de Bethesda, en una larga entrevista que pudimos hacer en Vandal y que podéis leer en nuestra web. Y es que hay que dejar ciertas cosas claras con la exploración en Starfield, que no ofrece un universo abierto como tal, sino que es más bien una estructura de red de Maya en la que me he ido desplazando con mi nave de lado a lado haciendo diferentes saltos o viajes rápidos para terminar explorando lo que hay alrededor de la nave en un planeta o galaxia. Por ejemplo, no esperéis poder ir de un planeta a otro a bordo de la nave, sino que el desplazamiento entre planetas y galaxias se hace a golpe de clic abriendo el mapa del universo que tenemos a nuestro alcance. Lo que sí podía hacer es explorar secciones de la órbita de cada planeta, luna o anillo, para encontrarme lluvias de meteoritos, chatarra espacial, piratas, comerciantes, estaciones abandonadas, gente que necesitaba ayuda, misiones, reporteros un tanto particulares, disputas familiares y todo tipo de sorpresas. Algo parecido ocurre con la exploración planetaria. No podía volar dentro de los planetas con mi nave. Lo que podía hacer era aterrizar en un punto seleccionado y explorar alrededor del mismo, encontrándome con algunas especies, plantas, recursos, accidentes geográficos, ruinas, edificios y algunas sorpresas que van apareciendo en el rastreador. Eso sí, si me alejaba mucho de la nave, veía como aparecía una advertencia que me obligaba a volver a la misma y que servía como muro invisible para que no siguiera avanzando. Esto no quiere decir que no pudiera explorar todo el planeta. Podía hacerlo, pero no recorriéndolo a pie de extremo a extremo, sino que tenía que dar saltitos con mi nave por todo el territorio si quería explorarlo de cabo a rabo. Se trata de una decisión de diseño que sé que va a suscitar polémica, aunque a nivel particular este punto no me parece grave. De hecho, incluso he cronometrado cuánto se tarda en llegar a ese muro invisible corriendo con el explorador en la misma dirección durante 11 minutos hasta encontrarlo, viendo por el camino diferentes accidentes geográficos, animales pastando o peleando entre sí, ciertos edificios y otros elementos que podía explorar pero que obvíe para hacer esta prueba. Dejando esto a un lado, lo cierto es que la exploración planetaria varía mucho dependiendo del planeta o la zona en la que se aterrizaba. A veces me podía encontrar planetas llenos de vida, en otras ocasiones desiertos de arena o hielo sin un solo ser vivo, a veces me podía llevar a encontrarme con misiones de lo más interesantes, descubrir guaridas de malhechores o una facción desconocida, mientras que en otras ocasiones simplemente me daba un tranquilo paseo escaneando flora, fauna o rocas para ver si era un lugar apto para construir una base para recolectar recursos si así lo quería. Este contraste entre planetas es lógico en un universo tan poblado y con tal cantidad de sitios que visitar, aunque me pregunto si no sería mejor hacer algo con una escala más pequeña pero que nos permitiera acceder con más regularidad a actividades, fauna y lugares emblemáticos. No quiero decir que no los hay en Starfield, los hay y muchos, pero a veces puede costar un poco encontrarlos y los planetas o zonas que no tienen demasiado que ofrecer son un simple adorno que no aporta nada y que puede lastrar las expectativas de ciertos jugadores. En resumen, la estructura de la exploración a nivel de diseño puede parecer algo añeja y estoy seguro de que va a desatar cierta polémica y quizás una escala tan grande con planetas con zonas un tanto vacías no aportan demasiado y hubiera sido mejor una apuesta un tanto menos ambiciosa a nivel de dimensiones. A pesar de esto quiero dejar bien claro que he disfrutado mucho explorando el universo de Starfield, que me he dejado llevar en todo momento por el papel de mi personaje de explorador para investigar ese misterioso edificio que me aparecía en el radar o el icono de una nave que apareció en mi mapa espacial y que me llevó a… bueno, no voy a destiparlo, pero algo muy chulo. Una de las cosas que hay que hacer y mucho en Starfield es combatir y aquí tenemos tanto luces como sombras de lo que el juego puede ofrecernos. Las sensaciones superficiales de las mecánicas de disparos se sienten bastante bien, la precisión apuntando con el ratón es muy buena, el repertorio de armas es amplio para abarcar todos los gustos y resulta divertido pegar tiros y me ha gustado enfrentarme con enemigos en el juego. Sin embargo, rascando un poco más, me he encontrado con errores ya clásicos en los títulos de Bethesda, con una IA de los enemigos un tanto pobre, algunos fallos en las cajas de impacto que no han registrado bien ciertos disparos, o ver cómo en ocasiones los rivales sí se quejan de nuestros tiros y se nota que el impacto del arma tiene cierto peso, y en otros en los que las balas le dan, le baja la vida, pero sigue disparando sin inmutarse en absoluto. Además, las mecánicas de sigilo siguen siendo un tanto viejas y no lucen nada bien en Starfield. Se trata de puntos críticos que Bethesda ya debería de haber solucionado hace bastante tiempo, más aún si se tiene en cuenta que están rodeados de estudios que saben hacer muy buenos shooters, como MachineGames o ID Software, que bien podrían intervenir en el desarrollo de sus juegos para solventar estos errores que, por otro lado, quizás puedan acabar corrigiéndose con algunos parches. Junto al combate, también quiero hablar ahora de las mecánicas de salud. En Starfield no solo tenía que curarme de las heridas, con botiquines u otros objetos, sino que también podía sufrir estados alterados como romperme un hueso con una caída, intoxicarme por culpa de un gas nocivo, verme afectado por temperaturas extremas o tener hemorragias debido a las heridas de armas de filo de mis contrincantes. Para curar los estados alterados hay diferentes tipos de medicación que podía adquirir y era una idea interesante en su planteamiento pero que finalmente tan solo se ha aprovechado en contadas ocasiones, aunque quién sabe si en el futuro quizás llegue un modo de supervivencia en el que las enfermedades, los estados alterados y otros factores puedan jugar un papel fundamental en la aventura. Voy a hablar ahora de los compañeros en Starfield que juegan un papel fundamental ya que podía interactuar con ellos, me permitían conocer mejor el universo que ha creado veces a través de sus historias y además también tenía opciones de romance y la posibilidad de que me acompañasen durante toda la partida dándome algo de apoyo en el combate e incluso recolectando ciertos objetos que se me habían olvidado por el camino. Cuando decidí llevar a uno de estos compañeros conmigo su ayuda en el combate fue bien recibida ya que me permitía tener un poco de daño extra durante los enfrentamientos y también atraían en ocasiones el fuego enemigo. No es que su inteligencia artificial sea la mejor del mundo pero me resultaban útiles ya que no morían en ningún momento, algo con lo que en realidad no estoy demasiado de acuerdo ya que me hubiera gustado que pudieran al menos caer durante el combate para dejar de ayudarnos en ciertos momentos y que luego tuviéramos que resucitarlos, aplicarles unos botiquines o lo que sea. Aprovechando este apartado de compañeros también quiero hablaros de la interacción o las opciones de diálogo con otros personajes del juego ya que yo me creé un personaje que era todo un parlanchín experto en conversar, intimidar, engañar o persuadir a otros para conseguir sus objetivos. Aunque las mecánicas de persuasión como tal me chirriaban un poco usando una especie de minijuego en el que tenía que escoger la frase correcta para manipular a mi objetivo con algunas oraciones que se repetían en varias ocasiones con varios personajes diferentes y que me chocaban bastante y distan de lo que debería de ser un sistema de este tipo en un juego de rol del 2023. De hecho es una de las cosas que menos me han gustado de Starfield. Otro punto clave de Starfield es la nave, mi segunda casa, una fiel compañera que utilizaba para viajar por diferentes sistemas, combatir, piratear, explorar, comerciar y hacer todo tipo de actividades. De entrada a Constelación me dio una nave para principiantes que ya habéis visto en multitud de tráileres e incluso en este vídeo y que podía modificar al gusto añadiendo nuevas armas, mejoras en el motor, en los escudos o en otras partes para hacerla más temible en el combate o que me permitiese viajar a más distancia, algo que por cierto es crucial en cierto momento de la partida. Por otro lado, también tenía un buen número de naves que podía comprar en función del uso que le fuese a dar, por ejemplo si quería podía hacerme con un enorme carguero para tener una amplia bodega con la que comerciar o también me podía decantar por una poderosa nave de combate con la que defenderme de las facciones más violentas que encontraba en el viaje o para ser precisamente uno de los temidos piratas o cazarrecompensas estelares. Todo vale y las posibilidades eran muchísimas. Además, me ha gustado mucho el control de la nave, muy accesible e intuitivo pero que a la vez me hacía sentirme en el papel de un piloto espacial distribuyendo la energía entre las armas, el escudo, el motor o el motor de salto gravitacional dependiendo de la situación. En cuanto al combate espacial, es divertido dar caza a otras naves, perseguirlas, fijar el blanco, hacer uso de los misiles o los láseres de la nave para dañarlas y destruirlas o abordarlas cuando los había hecho el suficiente daño, así que en este sentido estoy bastante satisfecho con lo que Starfield ofrece. Hasta ahora he repasado pilares fundamentales de Starfield como su trama, la exploración, el combate y lo que rodea las naves espaciales, conceptos básicos que son solo el principio de lo que el juego de Fecesta puede ofrecer. De entrada, los más inquietos que quieran ir a machete por la campaña principal se encontrarán que tienen después una nueva partida plus para explorar con más tranquilidad Starfield, algo que os recomiendo de forma enérgica ya que esa trama inicial es solo una excusa, una presentación de un nuevo universo que está aquí para quedarse. Si hablo de las misiones secundarias, preparaos para tener aventuras a la par de la campaña en las que debéis investigar sucesos de lo más extraños, salvar el mundo, hacer de intermediarios diplomáticos o encontraros con todo tipo de variopintas situaciones de las que no voy a hablaros para no estropearos ninguna sorpresa. Y mucho ojo porque una cadena de misiones de lo más interesante puede empezar como un mero recado para convertirse en algo muy épico. Más allá de las propias misiones secundarias, también hay mucho que hacer en Starfield y que me ha dado muchísimas posibilidades. Podría por ejemplo tomar el papel de un pirata espacial, dedicarme a contrabando, montar una base en un planeta remoto a mi gusto para aprovechar sus recursos y comerciar con ellos, comprar un pisito en una gran urbe y decorarlo y en definitiva vivir como yo quería en su riquísimo universo. Y sí, en muchas ocasiones estas actividades eran solo un mero pasatiempo y no tenían una utilidad real, ya que para completar la aventura podía ir finalizando misiones de aquí para allá obteniendo recompensas suficientes como para mejorar mi equipo, comprar mejores armas o naves y terminar la partida. Pero que me dieran la posibilidad de meterme en la piel de lo que quería es algo que siempre voy a agradecer en un RPG. Voy a hablar ahora del apartado artístico de Starfield, que es directamente soberbio. Tanto en el diseño de las grandes ciudades como el de las mazmorras, naves espaciales, edificios, hoteles y por supuesto galaxias y planetas, sobrecogedores en su amplia mayoría que nos dejan paisajes de ensueño. Yo de hecho jamás he tomado tantas fotografías con el modo foto en un videojuego, pero es que Starfield se presta muchísimo a ello. Por otro lado, la banda sonora cuenta con piezas exquisitas, de esas que te meten de lleno en la partida, que hacen que se te ponga la piel de gallina y que ayudan a disfrutar aún más de una aventura intachable en su arte y acompañada también de un buen trabajo tanto en la traducción de los textos al castellano como la del doblaje a nuestro idioma. Pasando al aspecto técnico del juego, lo cierto es que Starfield me ha parecido un título bastante pulido y ausente de grandes fallos al menos en la partida que yo he jugado, ya que ya sabéis que principalmente he jugado en PC y cada partida en PC es un mundo. Y sí, he visto ciertos bugs clásicos como personajes flotando en el aire, varios errores en las físicas de ciertos objetos, una idea muy torpe de la que yo os hablé en el apartado del combate, además de cierto pop-in y problemas en las cargas de texturas en ciertos puntos, pero no me he encontrado con ningún error grave en la versión de PC que me haya roto la partida, que me haya causado grandes problemas o errores críticos. En cuanto al rendimiento, he podido jugar a Starfield con un equipo que cuenta con una gráfica Nvidia GeForce RTX 4080, pudiendo disfrutar de gráficos en ultra, con AMD FSR en modo calidad y con una resolución de 1440p he jugado entre 80 y 115 imágenes por segundo, dependiendo de si estaba en el interior de un edificio o en mitad de un planeta. Es una tasa de imágenes por segundo aceptable, pero que debería ser mayor si tenemos en cuenta que puso una gráfica pensada para jugar a 4K y que me hace sospechar que el rendimiento quizás no esté del todo bien optimizado. De hecho, también he probado el juego con una AMD Radeon RX 6700 XT, marca para la que se supone que está especialmente optimizado Starfield. Esta gráfica es para jugar a 1440p y con ella he obtenido unos 60 u 80 FPS con gráficos en medio, lo que vuelve a hacer que me preocupe por el rendimiento de Starfield con gráficas menos potentes. Además, teniendo en cuenta que pese a la alianza que ha habido entre AMD y Bethesda para Starfield, AMD asegura que no ha puesto al estudio americano impedimentos a la hora de usar tecnologías de otras marcas, por lo que no entiendo que el estudio no haya incluido la tecnología DLSS de Nvidia que actualmente ofrece un mejor rendimiento y calidad de imagen que FSR y tampoco que no hayan incluido Shes de Intel, que también es una buena alternativa. Para ir terminando con este análisis, Starfield es un juego muy especial, un título que creo que va a atrapar a muchísimos jugadores que van a vivir una ópera espacial única llena de secretos, tramas alternativas, rincones por explorar, sorpresas y paisajes que quitan el aliento y que tiñen el juego de Bethesda de ser una obra única. Sin embargo, aquellos jugadores que no se metan en el rol de explorador espacial pueden verse desilusionados con un juego que también cuenta con errores clásicos en los títulos del estudio, como un combate mejorable, unas opciones de diálogo un tanto simples, una estructura de muchas misiones demasiado básica que por suerte compensaba con lo que me podía encontrar de forma aleatoria mientras cumplía y en definitiva vicios del pasado que Bethesda no ha sabido solucionar y que alejan a un buen juego de la excelencia. A mí Starfield, a nivel personal, me ha encantado por momentos. Ha habido partes de mi partida en la que se me ha puesto la piel de gallina, en la que me he visto inmerso totalmente en su universo, en su historia y en todo lo que me permitía descubrir. Mientras que en otras ocasiones, laía enemiga o esos errores del pasado, esa estructura un tanto vieja en el diseño del juego, me han frustrado y han estropeado un poco mi experiencia. Lo que sí os puedo decir es que Starfield es un juego que seguramente va a encantar a los amantes de las óperas espaciales y la ciencia ficción y que va a dar mucho que hablar durante las próximas semanas a medida que se vayan descubriendo los múltiples secretos que hay en su universo. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!